Yo sé que la regué porque te fuiste No, no hay más No quedan esperanzas Que una vida no me alcanza Para poder reparar Lo admito, sé que tuve la culpa Te fuiste por mis celos y por todas mis traiciones No sabes cuánto quisiera que escucharas mis canciones Hice malas acciones de las cuales me arrepiento Créeme, esta vez no te miento Ya aprendí la lección y juro me está doliendo Hay veces que no puedo soportar esta agonía Y no es una ironía Pero desde que marchaste sufro de melancolía Ni los tragos de tequila hacen que pueda olvidarte Explícame mi vida cómo hago pa' poder recuperarte Si ya entiente de todo y no me dejas besarte A poco ya olvidaste Los besos, las caricias y hasta los ramos de rosa Las veces que dijiste que conmigo era otra cosa Entiendo lo preciosa Anhelo y desespero que arreglemos nuestras cosas Yo sé que la regué porque te fuiste No, no hay más No quedan esperanzas Y una vida no me alcanza ¿Con quién hablas? Con un amigo, ¿por? ¿Te lo puedes prestar? No Por favor No, te lo voy a prestar un celular ¿Por qué me lo quitas? Dame el celular Este es mío, no te lo voy a prestar Quiero ver quién está hablando Ya mejor me voy Oye, espérate ¿Qué está pasando? Quiero volver a verte Y volver a verte Triste en mi destino Si tú no estás conmigo Sé que la regué Pero quisiera estar contigo Si supieras que te extraño Que sin ti no soy nada Dime dónde quedaron todas esas madrugadas Cuando yo te acariciaba Tus labios besaba Nada finalizaba Créeme, esto no es pasajero Mi hija de verdad te quiero Y estoy siendo sincero De todas las mujeres a ti, yo te prefiero Le dijiste dame el tiempo y el tiempo pasó volando Todos mis sentimientos que el cuello fueron en vano Lamento lo que pasamos y que hayas llorado Confieso que aún te amo, quiero regresar contigo Y arreglar nuestro pasado Discutimos 20 veces y 20 lo superamos Vamos, sé que puedo arreglarlo, pero déjame intentarlo Hay veces que te extraño y otras te echo de menos Pienso demasiado en ti, aunque ya no regresemos Yo sé que la regué porque te fuiste Y no, no hay más No quedan esperanzas que una vida no me alcanza Para poder reparar No quedan esperanzas que un poco más No quedan esperanzas que una vida no me alcanza No quedan esperanzas que una vida no me alcanza